Sí, 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 por suerte ya pudimos largar, una mañana bastante fría, se trabajó muy bien, ahora ya nos volvemos a encontrar mañana a la tarde con el plantel, mañana comienzan las pruebas de los jugadores que se arrimen acá al club, y bueno, vamos a ir sumando trabajo para tratar de llegar de la mejor manera al inicio del torneo. ¿Cómo se va a preparar Mite? Porque bueno, ha tenido varias ausencias, varios jugadores que han decidido sumarse a otros equipos, pero hay otros que también han decidido continuar y tomás un poquito de revancha ahora. Sí, 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 se han quedado los jugadores que pedí que tengan la continuidad de poder seguir en el club, a esos jugadores vamos a tratar de hacer 5 o 6 incorporaciones más, y bueno, una vez cerrado con 5 o 6 jugadores, ya cerrado el plantel y ponernos a trabajar para lo que va a ser el inicio del torneo. De los chicos inferiores, ¿qué concepto tiene de ellos y quiénes van a ser tenidos en cuenta? La gran mayoría de los jugadores que están jugando el torneo local se van a sumar al plantel profesional, hay muchas expectativas en varios jugadores que he visto que han comenzado en enero, eso la pretemporada para jugar el torneo local, y lo he estado viendo todo este tiempo, así que hay 3 o 4 jugadores que me interesan, que tienen gran proyección, y bueno, vamos a trabajar bastante sobre ellos para que puedan quedar en el club y ser parte de un equipo titular.